hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos en ninja combat como dice el título clásico de los 90 chicos así que vamos a comenzar con ese a ver los botoncitos ajá podemos tirar un poder bueno vamos a antes de comenzar vamos a bueno con este tiramos las flechas las con este saltamos bueno ya hacemos como una concentración bueno ya agarramos unos chacos cagamos con los chacos no hay quien se nos resista con los chacos ahí está perfecto realmente importante el tema de los chacos chicos así es que vamos a estar muy bien cálmate 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 ahí estás calmado bueno continuamos ahora me encuentren unos chacos porque Ahí queda el culo para arriba Con esto vamos a hacer un desmadre Ahí está Ahí está, perfecto Ahí está Bueno, jodidas aparte chicos Que nos pise el tren Vamos a agarrar otra arma que no sean los chacos chicos Mola un huevo Sacan cantidad los chacos Uy Gordito Bueno, al parecer es un jefe secundario esto Eh, cabrones No sean tan patoteros Ahí está Bueno, jefe secundario Cubro para arriba Me acuerdo cuando yo iba a karate chicos Algo que no conocen de mi Que yo hice karate Pero este es un ninja Nada que ver con karate Bueno, ese herald de las minitas Me huele a trampa Me huele a trampa Ahí está Malditas Yo sabía que era trampa eso Bueno, automáticamente nos dejó el hacha atrás Muy jodido Muy jodido No, no la gordita esta Gordito Nos hace pedazo con el hacha el gordo Ajá Ahí está el poder Pero nos quita energía A ver cómo era Ahí está Ahí está, cabrón A ver si me da el chaco por acá Vamos a ir con la katana Que hasta el momento No le he dado mucha utilidad Parte esencial de un ninja Es la katana Hasta el momento No le he dado mucha bola a la katana Bueno, acá aparecieron unas Minas que te cagan azote con los abanicos Complicadito, complicadito, complicadito Tomá, 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 tomá Qué bravo Loca Se sacó de tres cachimbazos Ahí seguido Ahí está, ahí está, ahí está Cagó gritando la loca Bueno, continuamos Bueno, ese truco ya no sirve, chicas Ya no sirve, zorras Ese truco ya no sirve, zorras Uh, semejante patadora me tiró A la mierda Por zorras Uy, acá aparecieron las Las de los abanicos No me importa que me quite vida Pero las dice, re cagar Ahí está, ahí está, ahí estamos Vámonos, vámonos Quédate ahí nomás Pa, 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 pa Pa, pa, pa Que hija de puta Cómo saca esto Uh, ni siquiera me deja Ni siquiera me deja hacer el poder Me está siguiendo Me está siguiendo Te voy a matar con el poder Hija de puta Ah, yo pensé que Se había hecho más grande, chicos Y ya está, ahí está, ahí está Y ya está, ahí está Ah, podemos elegir Otros personajes Ahora Perfecto Esta mina es la que decimos Conjante, a mí no me caga No me convence La espada No me convence La espada, chicos No me convence Surprende como agarrapata El tren ¿Qué quiere que les diga, chicos? No, me convence La espada Ojalá si Si tido culo para arriba Que la pueda No, no la puedo cambiar Hasta que no pase de nivel Qué cachetado Me metió Bueno, hay alguien que frenó el tren El monstruo El monstruo Está terrible el monstruo Ahí está Ahí está Bueno, ahí apareció Otro Otro por el personaje Seguramente Que vamos a poder elegir No, yo me quedo con este Que tira las Las estrellitas No, yo me quedo con este El monstruo Me quedo con este Presita c363 Estrellitas, estrellitas... Cuando están jodiendo mucho le tiramos al poder y ya lo mismo. Uh, justo me matan cuando está el muchaco acá. Bueno, voy a poder agarrar al muchaco. Ah, pero me arrinconaron. Me cago en tu puta madre. Quiero el muchaco, quiero el muchaco No lo puedo agarrar, me cago en su puta madre Lo acabo de perder al muchaco Uy, pero que rápido que damos cuero para arriba Pero te quita la vida de una esto De una te quita la vida Es una trampa mortal esto Que hijo de puta Bueno, le veis que estaba llegando Pero me cago en su puta madre Que mierda vea ahí Encima nada importante Bueno, el típico sensorcito de los juegos arcade Uy, hijo de puta, me encararon mal eso Toma, toma, toma Lo volví a alco a estrellazo Uy, hijo de puta, cada vez que le quiero pegar Ah, perro ¡No! ¿Qué es eso? Un viejo con un misil Le voy a hacer el poder, lo voy a matar con el poder Ahí está, quedaste el culo para arriba Si me pongo a tirar a la estrella o a querer matarlo, se me hace imposible Muy jodido los cabrones Bueno, el ninja azul y el ninja rojo son exactamente iguales Nada menos que cambie el color, ¿cómo es el asunto? Nosotros vamos a seguir con el mismo ninja porque Me gustan las estrellitas Bueno Bueno, encontramos un chaco ¡Ay no! ¡Hijo de arremil puta! Todo lo que me hizo avanzar Hizo Hizo avanzar la pantalla Me Me termina O sea Me golpeó y me alejó del muchaco ¡Qué hijo de puta! Me alejó cantidad el cabrón del... Del muchaco ¿Cómo los odio a los barqueros? Ahí está Quedan por para arriba Hijo de la gran cien ¡Puchica! Nos queda otra que tirarles el poder porque si no... Acá te empujan y te caes al precipicio O sea, como una cascada Claro, con razón Digo yo me caigo y me muero así Pero me viene empujado Fíjense, ya ahí lo perdimos a los chacos Ya ahí lo perdimos a los chacos Y ya no los podemos agarrar Y las otras armas no me gustan Bueno, acá se repite un personaje ¿Qué pasó? Ese personaje fue el primero que mató Vamos a matar al poder Ahí está Acá te achuran y... Y quedas culo para arriba al toque Con el viejito... Dos chirlos me metió el viejo Dos jodidos chirlos me metió el viejo Increíble... Ah, increíble... Dos chirlos me metió y me mató Increíble... Bueno, ese dragón no lo hago yo... Lo hace él... Nada que ver el poder mío al de él... Ahí está... Ja... Culpo para arriba al viejo... Bueno, continuamos con el mismo ninja. Ah, pero te tocan y morizan el acto, ¿eh? Prefiero hacerles el poder y que no... Y durar un poco más. ¡Vamos! Ah, impresionante, fíjense como me alejan del Chaco. A estrellazos rompimos la puerta. Bueno, ¿y acá? Increíble, ¿eh? Increíble, pero real. Si no haces el poder, te matan. Fíjense, me atropellan y me quitan toda la energía. Es una cosa de loco. Y el Chaco se fue para allá. Qué hijo de arremil puta. Fíjense, este me saca más de la mitad. Más de la mitad me saca. Más de la mitad me saca más de la mitad. Más de la mitad me saca más de la mitad. Vamos a matar con el poder nomás. Increíble, increíble, chicos. Increíble, pero real que quiten tanto. Ahí está el culo para arriba. Vamos a agregar otros créditos. Porque esto se está volviendo larguísimo. Fuerte giratoria. No. Solo. Tuto. Increíble chicas Increíble pero real Una vieja bruja Mira la porquería que nos tira ¡Hija de la chingada! Te voy a matar con los super No queda de otra No queda de otra para matarla Pues si le enfrentas Te pega dos chingos y te mata Dos chingos y te mata Dos chingos y te mata No aguantamos nada chicos Parece ser que este va a ser Otro ram más Tres chingos y te mata No hay arqueros Casi me queman Bueno que alguien me explique Como a través de la puerta de hierro Los arqueros pudieron tirar Que alguien me explique Otra vez el águila Con los pinchos Todo eso Ahí está El culo para arriba Todos Pensé que la había matado chicos Fíjense como me sigue con la sombra Pero es increíble lo que saca este juego chicos Jamás vi un juego que sacara tanto El monstruo Bueno es terrible este monstruo Se ve que se emocionaron con este jefe secundario Porque lo han puesto tres veces Tres veces con estas que lo han puesto Tres veces con estas que lo han puesto Increíble Te tocan y te sacan toda la energía Ahora Cada vez más difícil Si Seguro que existen buenas criticas a este juego chicos Seguro Críticas por el tema de la mala optimización, no pueden quitar tanto los jefes secundarios, o sea, cualquiera, fíjense que ellos te meten 3 piñas y encima las piñas son una atrás del otro y te revientan. Menos mal, se podría decir que menos mal que tenemos el poder que nos salva, porque si tenemos que enfrentarlo no les hacemos nada, chicos. Bueno, por la música debe ser ejemplo final este. La estrellita no tiene alcance suficiente. O sea que se llevó su buena crítica. Entre todos no está mal el juego. Pero... La mala optimización, chicos, deja mucho, eh. ¡Ajá! Bueno, que son fantasmas esos que están ahí, si no es un fantasma te pisa, te golpea, te amasa. No, no, muy mala la optimización del juego, chicos, ah, increíble. Ah, como está durando. Hay que pegarle las manos. Pero acá te caes, muy fácil te caes. Bueno, chicos. Parece que acá el super no va. Porque con la estrella sí le sacamos. Pero con el poder no. Ah, qué manera de morir, eh. Te saca de un lado y te lleva para el otro. Es una locura. De ahí donde estamos, nos aplasta con la mano. Nos ataca los fantasmas, nos escupe fuego. Así que, tenemos que mantener la posición esta. Bueno, algún día lo iremos a matar. Los fantasmas esos son terribles. Vamos. 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 Ah, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Qué juego más difícil chicos, eh. Pero el fantasma ese todo el tiempo te está molestando. Encima no puedes ver cuánto es lo que le está quedando de energía, nada de eso. Ah, ya ha perdido una mano, ya ha perdido una mano. Uy, se regeneró. Me regeneró la mano. Ya que tenemos que destruirle la mano. Y ahora por la otra. La verdad que me está costando un huevo chicos, eh. Si es que... si es que el tema de las manos... Es imposible, imposible. Pero no te deja levantar chicos. No te deja levantar. El fantasma ese que aparece ahí no te deja levantar. No te deja levantar. Bien. Voy a agregar un poco más de crédito y a ver qué onda, porque si no... No hacemos nada con el poder. Yo no me quiero imaginar que lo haya tenido que jugar en arcade, o sea, metiendo fichas. Un asco por un montón de fallos que tiene. No puede ser que... Te peguen 3 golpes seguidos y te bajen toda la energía, te quita una vida. Y un montón de cosas, chicos. El tema de la energía no encontrás, porque no... No encontrás como en otros juegos que vas encontrando comida a recuperar la energía. Olvídate. Muy mal optimizado este juego, chicos. Realmente no quise probar los personajes, porque... Los demás personajes no los quise probar. Probé las chicas y de pedo llegué a... A pasarlo. Así que... Muy mal optimizado. Muy mal optimizado. No me gustó. O sea... Me gustó el juego en sí, la trama, los personajes, para vencerlos todos. Pero no me gustó. Pero no me gustó esto de... La mala optimización que tiene, chicos. Es una locura. Una puta locura. Tres golpes y... Te quitaban toda, toda la energía, chicos. Bueno, esto fue la hora retro, chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.